¡Hola! Visita el canalito de mi amigo Bebé Nubi, suscríbete, el link está en la descripción. ¡Hola! ¿Ya jugaste Apocalipsis Creepypasta? El más nuevo y divertido jueguito para tu celular o tablet. Descárgalo gratis en Google Play o en este botoncito de arriba. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videita de Bebé, y en esta ocasión estamos en este jueguito de Subway Surfers. Recuerda dejar muchos likes, suscribirse y compartir, para que les pueda seguir trayendo más cositas así de geniales. Así que, vamos a comenzar con esto rapidísimo. Y vean, esto va a estar bien genial, así que ya saben, dejen muchísimos likes. A ver, vamos a ver. ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sí me! ¡Y me arrojo muchísimo tiempo allá! ¡Se pega! Toca dos veces para la tabla flotante. ¡Genial! ¡Ahora vamos! ¡Oh! ¡Era sí! ¡Bien! ¿Y eso para qué será? ¡Ay, no tengo idea! ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡Vamos a ver qué tal nos va! ¡Vamos rapidísimo! ¡Vamos rapidísimo! ¡Vamos rapidísimo! ¡Así, perfecto! ¡Bien! ¡Vamos a ver! La tabla flotante, ¿qué? ¿Para qué será? No sé, no lo entiendo. ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Para qué será esto? ¡Ok! ¿Y luego qué sigue? Ya saben, dejen demasiados likes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Y con cuidado! ¡Genial! Vamos a ver. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ese ya me iba a atacar, esa porquería! Vamos a tener mucho cuidadito aquí, porque al parecer me puedo quedar atrapado. ¡Ay! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡No le puedo hacer que le peguen! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡Oh! ¡Tengo que juntar letras! Una vez que junte letras, ¿qué va a pasar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me andaba cayendo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay! ¡Se está poniendo más difícil! ¡No! ¡Ah! ¡Genial! ¡Y ahora! ¿Qué debo de hacer con ese dinero? ¡Regalo de Facebook! ¡Oh! ¡No, no quiero nada! ¡Monedas al doble! ¡Complica tus monedas! ¡No quiero nada! ¡Bien! ¿Y para qué me sirven las monedas? ¡Monedas, video, diario! ¡Oh! ¡Potenciadores, aquí está! ¿Quién es una? ¡A ver! ¡Puedo comprar las que quiera! ¡Oh! ¡A ver! ¡Vamos a abrir cajas misteriosas! ¡Oh! ¡Vieron monedas! ¡Existo! ¡Vamos a ver! ¡Tres! ¡Potenciador! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ventaja! ¡Usa hasta tres para salir adelante y empezar a correr más rápido! ¡Mochila cohete! Voy a mejorar toda la mochila cohete ¡Super tenis! ¡Bien! ¡Multiplicador por dos! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ajá! ¡Uso único mejoras! ¡Bien! ¿Y qué? ¿De qué sirve? Inicio monedas al doble ¡Jugar! ¡Ok! ¡Ahora sí puedo usar estas cosas! ¡Uy! ¿Para qué fue? ¡Vamos a ver! ¿Qué va a ser esto? ¿Me va a dar? ¿Muchas más monedas? ¡Ah! ¡Sé la verdad! ¿Para qué sirve? Pero bueno Vamos a ver Rapidísimo así ¡Y toma! ¡Aple! ¡Oh! Tengo las manzanas Vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo saco las cosas de aquí? ¡Ay no sé! Vamos a ver Rapidísimo Así ¡Perfecto! Tengo 22 patinetes No sé para qué sirven Pero Pero para algo sirven ¡Vamos a otra! ¿Para qué servirán? ¡Ay no sé! A ver Rapidísimo Vamos a ver Rapidísimo ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Tengo los tenis! ¡Oh! ¡Genial! Tengo unos tenis Bien geniales Me dejan saltar Altísimo Y puedo esquivar Los trenes ¡Tipo! ¡Uh! ¡Otro tenis! ¡Oh sí! ¡Ay! ¡Brinco tanto Que hasta Me voy a caer! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Toma cochinada! ¡Oh sí! ¡Eso que será Otro tenis! ¡Oh! ¡Genial! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡No pude agarrar Esa cosa que estaba Allá arriba No sé para qué sirve Pero Para algo debe servir Vamos, vamos, vamos Ahí está Pude agarrar Esa cosa Oh Esto me trae todo Vamos ¿Qué es eso? ¡Un balón! ¡Ay! ¡Oh! ¡Wow! ¿Pero qué para eso Sirve la tabla? ¡Ay! Por si choco A ver ¡Sí! Para eso sirve la tabla A ver A ver Vamos, vamos, vamos ¡Oh! ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Vamos a sacar la tabla ¡Oh! ¡Genial! ¡Genial! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Otro balón! ¡Oh, sí! ¿Pero para qué será el balón? No tengo la menor idea ¡Oh! ¡Bien, bien! Cuidado ¡Oh! ¡Estoy agarrando demasiadas monedas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, sí, así, 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 así! ¡Ay! 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 ¡Está difícil! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Vamos, vamos! ¡Así, perfecto! ¡Ay! ¡Duró muchísimo esa cosa! ¡Cuidado! ¡Bien, bien, bien! ¡Entonces parece así de la tabla! A ver, úsala ¡Oh, no, no, ya! ¡Ah! ¡Perdí! ¡Oh! ¡Me dieron una llave! ¡Oh! ¡Un gorro! ¡Nueva marca! ¡Oh, genial! ¡Vamos a ver! ¡Cómo cambio! ¡En mono o algo así! ¡Uso único! ¡Mejoras! ¡Ventaja! ¡Usa hasta tres para salir adelante! A ver, ahorita uso una ventaja ¡Usa hasta tres para aumentar tu multiplicador para una carrera! Caja misteriosa Tabla flotante Protege de estrellarte por 30 segundos ¡Vamos a copiar bastantes! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cómo cambio! ¡Ay, no puedo al parecer! A ver Vamos a utilizar ahora este ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! Nada más podía agarrar uno ¡Vamos a protegernos! ¡Toma! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Por qué no puedo hacer la gran cosa ahorita? Vamos a ver ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahorita ya no tengo eso Vamos a ver ¡Ahí está el balón! ¡Perfecto! ¿Y ahora qué va a pasar? ¡Bien! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ah! A ver, a ver, a ver ¡Ay, se puso difícil ahí! ¡Bien! ¡Ya puedo brincar! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Esto está quedando a la perfección! ¡Esto está quedando a la perfección! ¡Genial! A ver, vamos a utilizar esto así rapidísimo Tengo muchísimas tablas para utilizar ¡Ay! ¡Ya saben! Si dejan muchos likes Les vuelvo a seguir trayendo más de este juego Está muy divertido Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¡Ah! ¡Ay! No había dado cuenta que ya no tenía esa cosa ¡Uy! Ya me iba a caer Vamos a utilizar la tabla ¡Bien! A ver, aquí está otro ¡Ah! ¡Ya no tengo esa tabla! ¡Ahí se me olvida! A ver Voy a coger todo ¡Cuidado! ¡A toda la tabla! ¡Genial! A ver ¡Oh! ¡Genial! 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 Vamos a ver ¡Oh! ¡Bien! Vamos a ver ¡Oh! ¡Muy bien! Bueno, bueno, bueno ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya me atrapó! ¡Bueno! Espero que se hayan divertido muchísimo Ya con eso me despido ¡Hasta la próxima! ¡Adiasito!